Caramelo Caramelo, amargo en vez de dulce Un tobogán gigante para volar sentado Un chocolate envuelto en su papel de plata El parque ya está abierto, podéis entrar en él Podéis, 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 podéis entrar en él La luz el marchoso de luces y colores Un río de cristales para bañarse en cuero Un mercado de risas en todas las frecuencias El parque ya está abierto, podéis entrar en él Podéis, 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 podéis entrar en él Gracias por ver el video.